Mi novio es una puta, y yo también, que me importa que le vamos a hacer Yo no soy perfecto, yo no soy perfecto, yo soy puto también Mi novio es una puta, y yo también, que me importa que le vamos a hacer Yo no soy perfecto, yo no soy perfecto, yo soy puto también Mi shorty es una puta, como Juan Ubiere, tiene pila de ruta De que gusta, gusta, si fuera Mario, se coge hasta cupa Baila en el tubo, y no se asusta, si ella se busca, es con su fruta Me tiene más Mario que una Juca, y en este zoológico ella tiene la cuca En el barrio, la delincuente, en urbanizaciones, es la más decente Oye, no la crea prepotente, aunque ha peleado con mucha gente Mi nena, deliciosa, bonitosa, asquerosa Me gusta esa morbosa, tiene una bocota, y una chochota Mi novio es una puta, y yo también, que me importa que le vamos a hacer Yo no soy perfecto, yo no soy perfecto, yo soy puto también Mi novio es una puta, y yo también, que me importa que le vamos a hacer Yo no soy perfecto, yo no soy perfecto, yo soy puto también Mi novia no salió con usted, no diga que usted se lo metió, my friend Diablo que mal se ve, un hombre hablando mierda de una mujer Que carajo vas a decirme, que mi novio Coco Dancer, que está llena de tatuajes, y que cobra por un baile Yo sé lo que yo quiero, y muchos quieren lo que yo sé Yo tengo la mejor mujer del mundo, al coñazo la opinión de usted Mi novio es una puta, y yo también, que me importa que le vamos a hacer Yo no soy perfecto, yo no soy perfecto, yo soy puto también Mi novio es una puta, y yo también, que me importa que le vamos a hacer Yo no soy perfecto, yo no soy perfecto, yo soy puto también Ofre color oque Ofre color oque Ofre color oque